o sea ya es una figura legendaria como que le dicen mata lluvia mata lluvia cuéntame villa qué es lo que pasa con mata lluvia mira se ha hecho el viral o el momento en que le dan una tremenda galleta a este personaje esto fue las redes sociales el momento en el que el panelista del programa del show del win se ve discutiendo con otro hombre en un parqueo a lo que el otro joven pues le propina esa bofetada al mata lluvia que inició siendo garemate de de carlos durán a eso le llamamos por allá por la jabila donde yo soy tate quieto que le explico señores miren es que el mundo urbano la farándula tiene tantas cosas que a uno se le hace difícil que yo lo he dicho aquí que no todo lo que se ve realmente es y lo primero es fíjense lo que estábamos hablando ahorita hace apenas unos minutos oiganme lo que es tendencia en las redes sociales que a ese señor que ya es supuestamente figura no sé qué le dieron lo que conocemos típicamente como una galleta y la pregunta que nosotros hacemos y quiere que en su momento es que no le han dado su po 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 o ha dado o sea algo tan podríamos decir tan insignificante como eso es precisamente lo que ha marcado la pauta de la mayoría de radio shows de todo el país se está hablando de dos tositos y de esa galleta más que el derecafta que entra en el 2025 y que muchos sectores de la república dominicana podrían beneficiarse muchos van a desaparecer el tema y la última tendencia de la república es la condena a los jueces de la red de hablando y esta galleta mata lluvia pero usted que es conocedor de ese del movimiento urbano dígame con lujos y detalles lo que usted entiende que pasó ahí yo no manejo mucha la información de este contenido por lo que estamos investigando pero al a simple vista eso es sonido sonidos sonidos yo no la galleta pero yo no escuché que iguales es otra vez no es que lo escuches sonido no los compañeros no lo editaron a eso un sonido yo me atrevo a decir que mata lluvia a tal a tapagó para que le dieran esa galleta venga grávenme déme fun o sea que yo quiero ser sonido porque él sabía que iba a amanecer en todos los portales con ese con el con ese vídeo a él mismo porque lo subió el vídeo o sea que para yo se me vive viral es masito a mí fácilmente usted se hace viral esa silla y dame por aquí atrás no me den la cabeza fácilmente fácilmente usted se hace viral aquella que plática mejor y dame aquí de este lado este hombro no me sirve también es de aquí yo una vez yo hice un experimento no lo hago aquí porque ya esta televisión y no hay tiempo yo y yo puedo ser un experimento con usted y yo usted y yo no paramos y no y no decimos dos vainas y ese cortecito no lo mandan y lo subimos a internet antes de que salga el contenido normal y yo le apuesto que creamos el morbo con eso no 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 porque no hay tiempo pero le estoy poniendo un día porque una vez lo hice y la puse va le dije loito es más vamos decimos otra vaina en tres segundos papá mándame ese corte lo voy a subir a internet para que todo como la gente te vamos a hacer contenido ahora aquí para abajo una silla de esa de la blanca que te la pongo de sombrero como una gorra te compra la movie que tú quieras mata lluvia si vendamos galletón y graban los paseros paseros y ya está viral el hombre o sea que se mata lluvia que empezó como bufón porque lo que para ver arriéndose en carlos en carlos durante todos los chistes y ahora figura pública y obvio que ese tipo de figura pública tienen que recurrir a ese tipo de sonido para poder sonar porque que no tienen ningún peso en las redes sociales como fue no tienen ningún peso no tienen ninguna importancia en ese pérez 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 como fue agachense que están tirando que no tienen que no tienen ningún peso no tiene ninguna relevancia en las redes sociales tienen que recurrir a este tipo de sonido para poder ser vigente porque cuando entienden que su figura va desapareciendo que no lo mencionan tres días en las redes sociales tienen que hacer algo ya él tienen una semana con eso para que lo esté mencionando y tenga hablando de ello pero yo escuché como que se estaba hablando como que estaba siendo extorsionado por decir nada de eso es mentira a nadie le quiere a ese muchacho no le ha hecho a nadie para que la gente le quiera esos son popis de allá popis y eso es popis si hijo de papi mamí riquito y